Del 25 al 27 de junio se realizará la fiesta y reinado de Ligo en el corregimiento Alto de Sabanas. Esta festividad regresa después de varios años de no llevarse a cabo. Esta nueva versión de la fiesta de Ligo está siendo organizada por los comerciantes y comunidad del corregimiento, que busca impulsar el turismo y comercio en esta zona del municipio. De parte de todos los comerciantes y la comunidad del Alto de Sabanas, los invitamos a todos a la 19ª fiesta y reinado de Ligo, que se celebrará el día 25, 26 y 27 de junio. Contaremos con artistas locales, artistas invitados, Jason y Esteban David, yo me llamo Johnny Rivera, para todos y una cordial invitación, por acá los esperamos. Y la verdad, todo el mundo está a la expectativa, todos muy contentos, porque ha sido una fiesta muy tradicional, porque es un producto insignia de nuestro municipio y de nuestro corregimiento. Contaremos esos tres días con muy buen transporte, desde la cabecera municipal hasta acá, al corregimiento, y todos, aquí hay que tomar, hay que comer, que lleguemos con buena actitud, a pasar bueno, y que disfrutemos todas las fiestas. Igualmente, dentro del marco de la celebración de la fiesta de Ligo, habrá el reinado, donde varias representantes demostrarán su conocimiento sobre el cultivo de este fruto. Mi nombre es Daniela Gallego Cardona, represento la vereda del Rolal Arriba, los invito a que participen de nuestras fiestas de Ligo, vamos a tener variedad de actividades, vamos a tener entre ellas el concurso del Mejor Come Higo, el reinado tradicional a las fiestas de Ligo. También les quiero dejar como la invitación a nuestras fiestas, ya que después de cinco años que ya vamos ajustando, volvemos a retomarlas. Ojalá puedan asistir las personas y acompañarnos a estar con nosotros. Mi nombre es Lady Juliana Nado Martínez y soy una de las candidatas al reinado de las fiestas de Ligo. La comunidad puede estar tranquila porque nos va a estar acompañando la seguridad del tránsito, de la policía y del ejército. También se va a llevar a cabo en estos tres días el desfile de modas que se va a hacer acá en la comunidad del Alto de Sabana. Y les quiero hacer una cordial invitación a todos los habitantes de veredas y de su zona Antioquia que nos vengan a acompañar en las fiestas de Ligo, que a pesar de esto de muchos años se van a volver a hacer y por acá los esperamos. Muchísimas gracias. Mi nombre es Mariana Quintero, soy la candidata del Alto de Sabana. Sábado 25 va a haber gran desfile tradicional sobre el cultivo de Ligo y habrá gran concurso de trovadores. En algunos días habrá cabalgatas y estaríamos invitando a todos los de la comunidad a que asistan a estas grandes fiestas de Ligo. Quiero invitar a toda la gente de Sonsón, del Alto de Sabana y de todas las veredas que quieran venir para las fiestas de Ligo aquí en el Alto. Hay baile y de todo, y comidas. Invitar a toda la gente que vengan para celebrar las fiestas de Ligo. Los invitamos a las fiestas de Ligo 2022.